Podcast La Cien Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres que inspiran. Hoy les voy a hablar de la más española de las cantantes argentinas. Amaba la copla y la interpretaba como nadie. Con su voz impuso un estilo único. No tenía límites ni prejuicios a la hora de hacer volar su maestría como artista. Triunfó en el cine, la radio, la televisión y el teatro. El escenario era su casa. Ella es Lolita Torres. Beatriz Mariana Torres nació el 26 de marzo de 1930 en la ciudad de Avellaneda. Pesó 5 kilos y Lolita fue la única hija del matrimonio de Pedro Torres y Angélica Cotón. Desde muy pequeña soñaba con subirse a un escenario. A los 8 años le dijo a sus abuelos. Ya sea que vine al mundo. A cantar. Y su deseo se hizo realidad. Participaba de los actos escolares y su mamá la notó en una academia de canto. A los 10 años se presentó en un concurso en Radio Espléndid y enamoró al jurado con su voz potente. Cuando las canciones pasaban por su voz se convertían en algo mágico. Desde ese momento se transformó en una estrella de la música. El 8 de mayo de 1942, con solo 12 años, debutó en un escenario teatral. Para estar a tono, con la ocasión, convocó a toda su familia para que le sugiriesen un nombre artístico que acompañaría el apellido de su padre. Buscaba bautizarse con un apodo que luciese glamoroso y convocante a la hora de aparecer en las marquesinas. Así nació Lolita Torres. Es de nacencia, como dicen los españoles. Nació en mí, es una vocación total, total. Ya era una cosa chiquitita y ya cantaba, ya empezaba a canturrear. Debido a sus múltiples actividades, debió abandonar la escuela y continuar sus estudios con una profesora particular. Con tan solo 13 años, grabó su primer disco. Y unos meses después, debutó como actriz y villana en la película La Danza de la Fortuna, que protagonizaba Luis Andrini y Olinda Bozán. Pero en el medio de su éxito laboral, Lolita sufrió una pérdida que la marcó para siempre. Su mamá falleció luego de varias hemorragias en el hígado y fue su padre quien la sobreprotegió para que siguiera adelante con su carrera. Con solo 15 años, dejó de ser un adolescente para convertirse en una mujer madura. El papá de Lolita la acompañaba a las grabaciones porque para él era tan solo una niña. Para poder dar su primer meso en la ficción, la artista tuvo que engañar a su papá. Cuando se filmó Ritmo, Sal y Pimienta, Lolita tenía 20 años. Además de los cuadros musicales, el guión marcaba que el galán Ricardo Pasano debía besar en la boca a Lolita. Como Don Pedro no aceptaba semejante cosa, Enrique Carreras lo distrajo invitándolo a tomar un vermouth. En ese momento se pudo rodar la escena. Lolita no era solo una gran cantante, sino que sabía componer los personajes que el cine le exigía. Su personalidad y su simpatía logró cautivar al público, apoyada por su estilo marcado por la vemencia. La década del 50 fue su consagración en la pantalla grande. Participó de éxitos como El mucamo de la niña, La niña de fuego, La mejor del colegio, Amor a primera vista y Un novio para Laura. Más allá de sus virtudes artísticas, el público y sus colegas supieron reconocer en Lolita Torres a una persona sencilla, sincera y natural. En 1954 llegó a nuestro país una comisión rusa para participar del Festival Cinematográfico Internacional de Mar del Plata. Los rusos eligieron una de las películas de Lolita para exhibir en Moscú. La edad del amor. Reunía tres de las características juzgadas por los visitantes. Nada de violencia, nada de sexo y mucha música. En la semana del estreno en Moscú la vieron un millón de espectadores. El público soviético quedó magnetizado por Lolita. Y su figura fue admirada por un país que nunca imaginó, incluso en sus más grandes sueños. En 1962, por intermedio de la Embajada de la Unión Soviética en la Argentina, la actriz recibió una carta de Yuri Gagarin, el primer astronauta que orbitó la Tierra, donde le declaraba que era su fan. La primera música que llegó al espacio es la que llevé en mi mente y en mi corazón. Es decir, su voz. Solo Lolita logró ese vínculo imposible entre el cielo y la tierra. El pueblo ruso contagió su fanatismo a Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania. Pero Lolita, que agradeció todo ese amor, jamás se vanaglorió con soberbia de este fenómeno nunca antes despertado por nadie en mercados tan lejanos. Le armaban caminos con pétalos de rosas para ingresar en los restaurantes. Se le aparecían mujeres y hombres mostrándole a sus hijas que las habían llamado Lolita por ella. Cuando cantaba, el teatro parecía un templo. Los rusos la escuchaban en silencio y respetaban su música. Durante 20 años visitó Rusia y brindó cientos de recitales. Se presentó en legendarios teatros como Marzinski, el Leningrado, una especie de colón ruso. Allí hizo 50 presentaciones con una asistencia de público que variaba entre 5.000 y 10.000 personas en cada show. Pero no todo en la vida de Lolita fue el trabajo. También tuvo tiempo para el amor. A principios de la década del 50, conoció a Juan Carlos Mareco en la filmación de Ladroncito de mi alma. Sin embargo, su papá desaprobó la pareja porque Mareco acababa de divorciarse de su primera esposa. Años después, el propio actor admitió que fueron novios y que abandonó a su mujer por ella. A los 25 años, el 19 de septiembre de 1957, se casó con el ingeniero Santiago Rodolfo Burastero en una parroquia de Belgrano. Un año después, nació el primer hijo de Lolita, Santiago Ezequiel, quien hoy es médico y amante del tango. Pero la tragedia volvía a golpear la vida de la cantante. Aquella pareja feliz tuvo un final trágico. El 21 de marzo de 1959, mientras viajaban a Mar del Plata, el auto que transportaba a Lolita y a su marido volcó en la Ruta 2. La actriz sufrió una luxación en su columna vertebral, pero su esposo permaneció internado en estado inconsciente durante una semana y, luego de una operación, murió. Una de las personas que acudió al sanatorio marplatense, donde estuvo internada la pareja, fue Julio César Lole Cachia, amigo de Burastero. El amor surgió en el momento menos pensado. Un año después del accidente, el 27 de diciembre de 1960, Lolita y Lole se casaron por civil y por iglesia. Hasta ese entonces, negaban el romance a la prensa. Algunos criticaban la relación, porque era un amigo de su difunto marido. Sin embargo, Lole, joyero de profesión, enamoró a Lolita y cuidó como un padre a Santiago. Con los años, fueron llegando sus cuatro hijos, Angélica, Mariana, Marcelo y Diego. Aquella soledad de haber sido hija única, de haber perdido a su mamá, quedó atrás cuando formó su familia numerosa. La carrera de Lolita Torres no se permitió pausas. Sin embargo, supo dosificar el tiempo para no perderse la crianza de sus hijos. Era una mamá muy presente. Le gustaba mucho estar en la casa siempre con los labios pintados, pero sencilla, luciendo sus túnicas mexicanas. Estaba siempre ahí, con el abrazo, la palabra, ese consejo que necesitaban sus hijos. Era la misma en la vida privada que ante su público. Esa sencillez, que no se debe confundir con la simpleza, es la que definió el vínculo con todos sus hijos. Fuimos muy compinches. Nos quedábamos por las noches mirando películas de romanos o espartanos, hablando de historia y de los lugares que nos interesaría conocer relacionados a esas historias que tanto nos gustaban. Compartimos nuestros gustos por la ciencia ficción, y en muchas oportunidades, en la chacra que teníamos en Pilar, nos quedábamos mirando el cielo, esperando ver alguna nave espacial, contó su hijo Marcelo. Su rol de madre lo alternaba con su profesión. En los años 50 alcanzó a concretar numerosas grabaciones para el sello Odión, acompañada en forma habitual por la orquesta dirigida por Ramón Sarzoso. Su profesionalidad superaba cualquier límite. Una vez tenía que actuar en el Coliseo Podestá de La Plata y se quedó afónica. Las localidades estaban agotadas, pero como quería mucho a su público, se vistió, se peinó y se maquilló, y pidió que la llevaran al teatro. Entonces, se subió al escenario y pidió disculpas. Quería explicar ella misma a la gente por qué se postergaba la fecha. Nadie lo podía creer. Pero no solo era amada en Argentina. En España logró demostrar su inagotable talento y la increíble facilidad que poseía para interpretar la copla y sus diferentes matices. Lolita podía cantar una milonga sentimental, poner su voz al servicio de la prosa de Atahualpa Yupanqui o vivir una tertulia con Juan Carlos Arabia y los chalchaleros. En los años 70 decidió cambiar su repertorio centrándose en el tango, uno de sus géneros favoritos, y reversionó algunos temas clásicos como El día que me quieras, de Carlos Gardel. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color A medida que Lolita iba madurando, buscaba acercarse a géneros no transitados como el rock. No tenía límites ni prejuicios y junto a Charlie García recreó una bellísima versión de filosofía barata y zapatos de goma. El 19 de mayo de 1992 celebró su medio siglo como artista ofreciendo un mega concierto en el Estadio Luna Park, donde compartió el escenario con figuras de la talla como Charlie García, León Gieco, Jaime Torres, Mercedes Sosa, Antonio Tarragó Ross, Víctor Heredia, Ariel Ramírez, Patricia Sosa, Luis Landricina, Andrés Percivale y Antonio Agri. A los 64 años, la vida de Lolita comenzó a deteriorarse por sus problemas de salud. Le diagnosticaron artrosis que le producía fuertes dolores y comenzó a reducir notablemente sus actividades y apariciones públicas. Me siento madura, vital, con inquietudes, con deseos de brindarle a los espectadores y a mí misma algo más. Si una no anhela hacer cosas nuevas, una envejece, muere por dentro. En agosto del 2002, fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y no pudo participar del acto. En su lugar, asistió parte de su familia y aquellos colegas que tanto la adoraban como Jorge Luz, Mercedes Carreras, Eduardo Vergara Leumann, Osvaldo Miranda y Jorge Barreiro, entre otros. Su luz se apagó el 14 de septiembre del 2002 a las 9 y 20 de la mañana en el Hospital Español, donde llevaba tres semanas de internación. Tenía 72 años. Aquel paro cardiorrespiratorio puso fin a un cuerpo que venía batallando con una artritis que le impedía llevar una vida normal. Más de 20 películas, 15 obras de teatro. Participó en 20 programas de televisión. Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Premio Conex 2005. 50 años de carrera. Más de 30 discos. Gran embajadora itinerante de nuestra cultura. Llevó su arte a Estados Unidos, Canadá, Cuba, Roma y Suecia. La mujer que cumplió su mayor sueño. Enamoró a Rusia y viajó con su voz al espacio exterior. Una de las artistas más notables de nuestro país y una de las figuras más queridas por los argentinos. Lolita era algo así como una especie de coproducción argentina-española. Jamás involucrada en un escándalo y amada por sus colegas. Su corrección profesional llegó a asombrar. Y su corrección personal a conmover. Para ella, la formación de una familia fue una prioridad. Y lo logró. Humilde y sencilla. De pocas palabras, pero precisas. Esa niña que cantaba su vida al banquito de su casa a los 5 años. Y que se convirtió en una estrella. Su legado en todo el mundo está dado por su extraordinaria voz. Pero también por haber sido una gran persona. Profunda, sincera, auténtica y sencillamente inolvidable. Y para cerrar este episodio de esta extraordinaria mujer y artista me quiero despedir con sus palabras. Me acerqué al arte por intuición. De cantante me convertí en actriz simplemente porque una de las cosas que me enseñaron en la vida fue a volcar sobre el escenario lo mejor de mí. Podcast La Cien Podcast La Cien